¿Por qué no baja la inundación en Chalco? Esta es una imagen de Milenio Televisión. Ya 32 días de que se produce la primera inundación en Chalco, el agua no baja. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarlos. Y miren, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en Chalco. Y si esto no se va a repetir en cualquier momento en cualquier otro sitio del Valle de México o de la República Mexicana. Miren, esto es Chalco, ciertamente un lugar difícil, vaya, esto era un lago, no hay que ponerlo así muy claramente. Esto era un lago y el agua pues regresa por sus fueros, ¿sí? O sea, esto fue un lago y estamos padeciendo lluvias extraordinarias, aunque no excepcionales. ¿A qué me refiero? Sí está lloviendo muy copiosamente, los años anteriores no fueron tanto, pero sí hay registro de que en el Valle de México llegó a haber tanta lluvia que en el Zócalo de la Ciudad de México había un metro de agua, ¿sí? O sea, realmente sí ha llovido siempre muy fuerte en el Valle de México. Esa es la bendición, porque el resto pues de aquí para el norte salió a América. Entonces, por eso existió civilización desde hace miles de años en el Valle de México. Pero bueno, eso es historia. ¿Qué le decimos a los habitantes de la ciudad de Chalco que llevan más de un mes sin que esto se pueda acabar? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Claro, todos entendemos, este era un lago, rellenaron el lago, hicieron casas y bueno, pues estas son las consecuencias. Pero bueno, eso es historia nuevamente. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿O qué es lo que está ocurriendo en Chalco que no se puede hacer? Miren, a mí me gusta mucho recurrir a Google Earth y a Google Maps porque nos da una vista, una vista aérea de una enorme cantidad de información y que nos permite tener la idea de qué está ocurriendo. Miren, vamos aquí a Google Maps. Aquí lo tenemos. Este es Google Earth. Este es Google Maps. Bueno, esto es Culturas de México y la Colonia San Miguel, Jacalones. Bueno, vean ustedes que este es el plano, este es el plano que tiene. Digamos, normalmente ustedes saben Google Maps, estamos con una dirección, pues lo podemos tener aquí. Bueno, yo tengo aquí la posibilidad de jugar con las capas y aquí tengo las curvas de nivel. Bueno, muy bien. Entonces yo tengo aquí el cláter de Jico que ya les he platicado, ¿no? ¿Cuál es mi idea? No viene al tema, pero noten ustedes que existe una serie de protuberancias en el terreno que de alguna manera, que de alguna manera me crean una especie de valle, ¿sí? De depresión hacia esta zona. O sea, alrededor, vean ustedes, aquí hay una onda, ¿sí? Yo digo que esta es una onda formada por un impacto de meteoros, pero no me hagan caso en este caso. Para este caso no me hagan caso. Miren, este es una como un loma que va subiendo hasta el cráter. Y aquí se produce, pues, una depresión. Y en esta depresión, pues, es donde queda estancada el agua de lluvia. Y ya hay días en que casi están a punto de desaparecerla. Y viene una lluvia extraordinaria como las que hemos tenido en estos días. Vaya, ya se llenó el sistema de Cozamala. Ya bien que decíamos, no, hombre, nos vamos a morir de sed. No, no, no. Ya quedó resuelto ese problema. La laguna de Zumpango está abandonada. No, ya es un desierto. No, ya es la laguna de Zumpango. Está preciosa. Realmente ya llena de agua, de vegetación. Ya regresaron las aves. Bueno, todo está sucediendo así. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues, que el lago de Chalco quiere regresar. Bueno, ese es el problema. El lago de Chalco quiere regresar. Y es que es un lago donde reconoce, vean ustedes. Todos estos pliegues del terreno, pues, están arriba de Chalco. Entonces, todos quieren reconocer hacia este sitio, hacia este sitio, donde era la laguna. De hecho, miren, todavía aquí hay unos remanentes de la laguna. Todavía aquí están los ríos que se quedó como el canal, perdón, el canal de la compañía. Algunos ríos activos aquí, de un sitio donde, pues, todo esto era el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. El lago de Jico. Bueno, todos esos eran unos lagos hermosos en aquellos tiempos precortesianos. O inclusive, no crean, todavía en el siglo XIX había lagos aquí. Claro, se fraccionó, se hizo, hubo presión demográfica para fraccionar. Y ese es el problema. Y este es lo que está ocurriendo, vean ustedes. Todas estas zonas están arriba. Entonces, cada vez que llueve, no solamente es el agua que se capta aquí, sino el agua que escurre. El agua que escurre de la zona, de la zona oriente y de la zona sur, vean ustedes. ¿Sí? Aquí va la carretera que va a Puebla. Bueno, toda esta agua que escurre aquí, pues, se viene a estancar aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente que está trabajando ahí en desasolve, en bombeo, pues, tiene que estar a contrapendiente. Porque tienen que sacar el agua de esta zona y mandarla a esta zona. Donde es donde están trabajando las bombas, el canal de la compañía. Y pueden mandarlo al sistema de deslenaje profundo. Pero están trabajando a contracorriente. Se imagínense, no es nada más. Imagínense que ustedes tienen que desaguar la tina de su casa o el lavabo, lo que sea. Y en vez de quitar el tapón y que se vaya, no, pues, hay que estarlo sacando con una jícara. ¿Pero qué creen? Que la llave sigue abierta. Pues, es una cosa de nunca acabar. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. Que es un vaso, es un valle, donde toda el agua, inclusive la que está en esta parte, en la parte sur. Que se supone que debería desaguar hacia el lago de Chalco, precisamente hacia la laguna de Jico. Pues, no, queda aquí atrapada. Entonces, por eso es tan difícil sacar el agua, porque ya casi iban a terminar. Ya casi iban a abrir el drenaje. ¿Y qué creen? Vuelve a llover. ¿Y qué creen que pasa también? Bueno, pues, el asunto, el asunto de todo esto es que, pues, el sistema de drenaje no es suficiente para esa cantidad de gente. Ciertamente, sí han tirado basura. Pero, miren, yo lo suelo decir así. México no es el único país donde se tira basura. Y Chalco no es el único sitio donde se tira basura. Claro, está muy mal. Por favor, no lo hagan. Concientícense. Miren las consecuencias. Pero créanme que Chalco no es el único sitio donde se tira basura. Esto es tremendo. Y yo conozco otros sitios donde tú tiras ahí una colilla, una cáscara de platano y te andan multando con 50 dólares. Y entonces habían de ver todo el mundo qué pulco eres y qué limpio. En ciertas partes. Porque hay partes donde ni siquiera la policía está. Pero desde luego les platico. Por eso yo decía, oigan, ¿qué es una solución tajante? Abrir esto. ¿Va a ser fácil? No. Se van a afectar otras colonias. Se van a afectar otras gente. Pero bueno, pues hay que tratar de concientizar a todo mundo y negociar con todo mundo. Porque esto es algo que necesita una salida por gravedad. ¿Sí? Y que sería estupendo. Bueno, que se pudiera tratar aquí todo esto. Y con buenos drenajes y buenas cosas. Y miren, de hecho, de hecho. Ay, oigan, por cierto. Y de hecho, tenemos el 12 de septiembre. La comida del 15 de... Bueno, es la comida del 15 de septiembre. La hacemos del 12. Bueno, es nuestra comida del mes patrio. En Editorial Viadas. Queremos invitar a nuestros amigos. Miren, que estén 1100. Pero yo estoy así insistiendo. Yo estoy insistiendo con la organización aquí en la Cámara de Comercio. Que los dejen el 2x1. ¿Sí? Realmente, ¿no? Unos buenos chilitos en hogar. Y vengan. Si me gustaría hablar con mis amigos de YouTube. Sobre todo, hombre. Quien me pone like. Quien me sigue. Quienes son tan amables. ¿Sí? Que me soportan. Que luego aquí producción hace cada locura. Como el video anterior. Pero que cuento con su comprensión. Con su cariño. Entonces, yo quisiera que se vinieran, hombre. Ustedes. Por acá. 2x1. Véngase. Miren. Va a estar buenísimos los chiles, hombre. Va a haber un tequilita ahí. Ah. Creo que va a haber natilla. El chef para allá. Es natilla. Estupenda. Caldo tlalpeño. No, hombre. Nos damos unas comilonas. En serio. Pues vean nada más. Cuando empezó los videos. Estaba yo delgado. Y no es cierto. No, que he estado delgado. Pero ahorita sí. Ya. Miren. Qué cachetoncito estoy. No. Es que de verdad. No. Son unas comidas. Y miren. Vienen todos los amigos. Y todo eso. Véngase, hombre. 2x1. De verdad. Vale la pena. Está muy sabroso. Véngase, miren. Vamos a estar hablando de derrumbes. De socavones. De recimentaciones. Cómo prevenir los derrumbes en taludes. Ya ven. Qué unas desgracias. Entonces, vamos a hablar de los taludes. Qué es lo que tenemos que ver antes que se derrumbe un talud. Oye. Cómo reparar los socavones. Es que hay casas que si llegan a tener socavones. Oye, miren. Se puede intervenir así. Sin mucho dinero. Sí. Cómo recimentar casas con hundimientos. Sí. Sin mucho dinero. Miren. Ahora sí. Yo me pongo el lugar de mis amigos. Es que no se puede estar gastando tanto. Sí. Lo que le digo es de las grietas. Hagan una pastita de cemento con arena fina. Y reparen sus grietas. Ustedes mismos. Entonces, véngase. Se los dejamos al 2x1. Miren. Aquí está el WhatsApp. Comuníquense. Véngase para acá. El día 12. Va a estar muy bueno. En serio. Se pone muy bueno ahí. Va a estar este. Hombre. El presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Si nuestros amigos sean del Poli. Pues vénganse para acá. ¿No? Aquí van a estar toda la plana mayor. Este. Vénganse. Bueno. Nuevamente. Rezamos. Miren. Ahí se ven los camiones Bacto. ¿No? Trabajando. Pero nuevamente. Es trabajar a contrapendiente. Ese es el gran problema que se tiene. Y es que miren. También les quería enseñar esta vista de Google. De Google Earth. ¿No? Que aquí. Vean. Ahora sí que abajo. Abajo donde estoy yo. Aquí se ve el nivel. Y nuevamente llegamos. Oigan. Es que aquí está la Polonia de Jacalones. Miren. Aquí está el colector. Aquí que es la parte de solidaridad. Bueno. A ver. En esta parte. Vean ustedes. ¿No? Dos mil doscientos treinta y cinco metros. Sobre el nivel. Doscientos treinta y cinco. Bueno. Si yo tengo que subirlo. Si yo tengo que mandarlo. Aquí. Hasta acá. ¿Eh? Porque no está cerquita. Donde está el canal de la compañía. Oigan. Pues vean. Dos mil doscientos treinta y nueve. Va para arriba. No es en pendiente. De lo que está ahí más abajo. Lo que ocurre el detranjé. Son dos metros. Nada más de nivel de calle. A nivel del canal. Ya hay dos metros. Bombeate. Todo el agua de lluvia que se capta ahí. Y que escurre. Si esa zona. No es nada más la de la colonia. Es la que escurre. Si esa zona. Bombeala. Es una locura. Tienen bombas gigantescas. ¿Sí? Ya lo trastó en platicar. Un amigo que está ahí precisamente. Y dice. Oye. No son enchiladas. A ver. A ver. ¿Qué tal que tú te vienes a bombear. Y yo me pongo a hacer videos. Bueno. Pues sí. ¿Verdad? Entonces. Vean ustedes. Las bombas que se tienen aquí. Pero no son suficientes. Es una cantidad enorme de lluvia. Sí. No. Por lo menos. Atípica. Pero no tan extraña. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente. Deberíamos tener un sistema. Que va por escurrimiento. Que va por gravedad. El estar teniendo que bombear eso. Pues sí. Ya que van a terminar. Pues se vuelve a juntar. Toda el agua que viene aquí. Inclusive. Miren. Por aquí hay unas partes. Por aquí hay unas partes. Donde. Vean. Está un tanto. 239. Entonces. De 35 a 39. Y aquí sube 4 metros. O sea. Les decía. Si yo les proponía un canal. Pues van a tener que abrir eso. Y ya nada más. Si son 4 metros. Pues. Métanle unos 6 para abajo. ¿Sí? Sí se puede hacer. Sí se puede lanzar. Todo el escurrimiento aquí. Aquí ya está un poquito más abajo. Miren. 2000. Vamos a estar de 2240. Yo creo que estoy pegándole mal. Miren. Por aquí. 2237. ¿Sí? Pero es que. Todo esto está hacia abajo. Es una cuenca. Entonces. Muy. Muy difícil. Miren. Aquí 2235. Tiene que venirse hasta acá. Simplemente para que igualen el nivel. Pero ya quedaría de bajada. ¿Sí? Ya cuando menos queda de bajada. ¿Sí? Que esa es la ventaja de lo que. Se debe de lograr tratar. Miren. 2232. En la laguna. De 35 a 32. Ya hay 3 metros. ¿Sí? Esto véanlo. Pues ustedes abran Google. Y vean. Vayan siguiendo las curas de nivel. ¿No? De Google Maps. O Google Earth. Y vean ustedes. ¿No? Realmente. A través de cuánto se tiene que pasar. Para llegar a la laguna. ¿Sí? Miren. ¿Qué sería lo hermoso? Lo ideal. Lo sensacional. Ah, miren. Este es el sistema. Este sistema de escudo. De profesión. Es lo más moderno que hay. Pero no se necesita un solo drenaje. Todos los sistemas tienen que ser redundantes. Normalmente el pueblo va a decir. No es el único sitio donde se tira basura. Claro. Hay que concientizar a la gente. Y en dado momento hasta multarla con trabajo comunitario. ¿No? Ah, pues tú tiraste basura. Pues ahora te pones a barrer. Muchas partes lo hacen así. Bueno. Pues entonces hay que hacer un sistema redundante. Que de tal manera. Si se tapa este. Pues está el otro. ¿Sí? Pero. Les digo nuevamente. Es una locura. ¿Qué es lo mejor y lo idóneo? ¿Sabes una cosa? Que pudiera existir plantas de tratamiento de agua. Que toda esa agua que escurre a esa zona. Fuera un vaso regulador. O sea. En vez de quedarse en la colonia. Fue un predio junto donde hubiera un vaso regulador. Ahí se capta el agua. Ahí se trata. Y podría alimentar la laguna. Que miren que. Cada vez que paso por ahí. Está más chiquita la laguna. Y más chiquita la laguna. La están invadiendo constantemente. ¿Sí? Digo. Debe haber una regulación ahí. Porque algo. Que puede ser tan hermoso. Tan característico del Valle de México. Como que siga teniendo sus lagunas. Se están extinguiendo. Y se está ocupando por una mancha urbana. Que ciertamente hay una gran presión. Hay una gran necesidad. De vivienda. Pero debe haber un ordenamiento urbano. De hecho si lo hay. Yo he visto los planos de ordenamiento urbano. Lo que pasa es que. Como muchas cosas de México. Hay unas leyes preciosas. Pero nadie las respeta. Entonces eso es tremendo. Y miren. Es que las lluvias. También eso hay que tener en cuenta. Así es lo mismo que hemos estado hablando. Hoy es que acaban de empezar los sismos. Etcétera. Los micro sismos. Que me lo digo. Miren. No hay por qué espantarse delante de un sismo. Los sismos más violentos. Más espantosos. Que han sucedido en la historia reciente de la humanidad. Como el de Turquía. Diez veces más poderoso que el de 1985. El de 2017. El de 2017. Humedizcan. Humedizcan. Que no quede polvo. Que no quede nada. Y ahí. Pues una pastita un domingo. Hombre. Se pueden poner ahí con una cuchara. A rezanar todas las grietas. Las grietas. Sí. Les he dicho. Si esa grieta se vuelve a abrir. Entonces si mándenos la foto. Avísenos. Algo podemos aconsejarles. Enviarles un DRO. Protección civil. O alguien. Pero si no es así. Si no es así. Reparen sus grietas. Sí. Porque miren. Con las lluvias va a haber problemas de caídas de taludes. Lo vamos a ver en la plática que vamos a tener. El día 12. Bueno. Y qué es lo que hay que ver antes que suceda. Un desprendimiento de un talud. Que ya ha causado víctimas. Tremendo eso. Oigan. Qué podemos hacer ante estas grietas. Cuáles son peligrosas y cuáles no. Ninguna es buena. Bueno. Las que son peligrosas son las que. Ustedes rezanaron y creen que se volvieron a abrir. Esas son peligrosas. Si ya las rezanaron y ya no se abrió. Pues ya no es peligrosa. No importa que sean verticales. Cuáles son las que son peligrosas. Pues las que se están abriendo. Si las rezanan y no se vuelven a abrir. Esas son peligrosas. Si las rezanan y se vuelven a abrir. Esas sí son peligrosas. Esas sí hay que tener cuidado. Miren. Mándenos. Mándenos las fotos. Y les vamos diciendo. Oigan. Por cierto. Y hablando de esto. Tenemos el 19 de septiembre. Ahora sí. El 19 de septiembre. Precisamente. Para hacer memoria. Y platicar de todo esto. El evento del edificio seguro. Este no va a ser en la cámara. Como lo estábamos haciendo antes. Porque hay muchos amigos que están en zoom. Y luego así. Como que era un poquito difícil. Con la gente que estaba en la sala. Y la gente que estaba en zoom. Si por ahí se distrae uno. Bueno. Entonces. Ya va a ser todo en zoom. Tráiganse sus fotos. Compartimos pantalla. Y las vemos. Este va a ser el evento. De cómo saber si es seguro un edificio. Si van a estar de robos. Van a estar corresponsables. Seguridad estructural. Va a estar mucha gente. Que les va a aconsejar que hacer. Pero el principal. El principal consejo. No se asusten. Porque viene el sismo. Y qué miedo. Hagan las cosas. Cierren esas grietas. Nuevamente. Ráspenle. Quítenle todo lo suelto. ¿Sí? Humedezcanla. ¿Sí? Con una pizona de estas de spray. Cualquier cosa. ¿Sí? No mojada. Humedecida. Y una pastita de cemento gris con cemento. ¿Sí? O sea. Una pastita. O sea. Cemento gris. Con arena fin. ¿Sí? Hagan una pastita. Rellénela. Bien. 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 Seguro que no se vuelve a abrir. Si se vuelve a abrir. Entonces. Entonces. Sí. Échenme un grito. Si se vuelve a abrir. Pero estoy seguro que en el 99% de los casos no se vuelve a abrir. Pues fue eso. Y también puedo casi asegurar que el 90% de los casos. Esa grita se abrió en 2017. Ya. Ya lleva 4 o 5 años. Y no le han hecho nada. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Dejar las gritas es peligroso. Ciérrenlas. Reparen. Ya. Después resanan. Pintan. Hombre. Pues hasta se ve más bonito el edificio. Bueno. Pues miren. Yo los espero. En la comida del 12 de septiembre. En el evento del edificio seguro. ¿Sí? Para que hablemos de seguridad. Y me despido como siempre. Deseándoles que tengan una buena salud estructural. Isten schedules. Fé más properties. ¿Sí? No se despido como siempre. No se despido como siempre. Para que funge el nivel. No. No. Gracias por ver el video.